empezamos con modelado empezamos a modelar el edificio empezamos a hacer la volumetría hoy empezamos con muros y suelo en realidad no empezamos porque ya llevamos una serie de vídeos en las que ya sabéis trabajar en las que ya sabéis que cómo se trabaja con muros, cómo se trabaja con suelo, cómo se trabaja con niveles, cómo se inserta en WG es decir ya en los tutoriales hemos visto cada una de las acciones alinear, cortar, pegar, cómo se trabaja con cada una de ellas bien pues aquí las juntamos todas y hacemos un modelado, hacemos un proyecto empezamos a tomar decisiones en cuanto cómo proyectar y lo hacemos pensando en dos cosas en lo que es la ejecución constructiva y estructural del edificio y lo que es la medición como proyecto para medir, cómo hago el proyecto en Revit para que al final la medición me sea fácil así que si nos acompañáis en este paquete de vídeos de la parte del proyecto completo ya veis que es una nueva línea de formación si nos acompañáis os llevaremos a por el modelado del proyecto y empezamos con muros y empezamos con suelo como en proyecto completo una línea nueva de trabajo vamos a empezarlo desde cero, vamos a empezarlo desde abrir el programa, modificar la interfaz y trabajar con autocad y hacer la inserción del WG en Revit, en el segundo bloque de vídeos veremos cómo empezaremos a trabajar con muros y en el tercero cuarto bloque de vídeos empezaremos a trabajar con suelo entre medias trabajaremos también con niveles y tomaremos decisiones en cuanto a que cómo manejaremos esos niveles para la introducción de los muros de tal manera que esos muros luego cuando vayan a medición midan aproximadamente lo que tengan que medir ya que tenemos que tomar una decisión en cuanto al grado de definición de esos muros para cuando vayan a medición que sean lo más cerca posible de la realidad si nos acompañáis empezamos en este vídeo 1 con la parte de interfaz y el WG insertar vincular empezamos el proyecto lo primero una vez que le hemos dado el clic a abrir el programa nos encontramos con la decisión de qué plantilla vamos a utilizar vamos a utilizar una plantilla arquitectónica podemos darle directamente aquí o sabemos que podemos hacer un nueva decir que queremos una plantilla arquitectónica dentro de las que tenemos y decir que vamos a crear un nuevo proyecto bien pues decirle esto sabemos que lo mismo que darle aquí a plantilla arquitectónica aceptamos y nos abre el archivo si es la primera vez que hemos abierto el programa lo que debemos hacer es colocar el navegador de proyecto aquí en la parte lateral derecha y la barra de propiedades aquí en la parte de la izquierda además lo primero que hacemos siempre es darle archivo meternos en opciones y decirle que en interfaz de usuario quitemos todas las fichas que no nos van a servir para este primer proyecto de proyecto básico que es en definitiva de dejar solamente la ficha de masa de emplazamiento y la ficha de arquitectura y herramienta de herramienta de arquitectura todas las demás estructura sistema análisis y energía todo esto se apaga aceptamos y también entramos las opciones de guardado del archivo que estamos trabajando es decir le damos archivo guardar como un proyecto y le decimos dentro de las opciones que solamente ahora tres copias de seguridad aceptamos por ejemplo voy a dejar en mis documentos va a ser el proyecto 1 guardamos y existente va sustituye y por último y me gusta trabajar con la botonera en la parte debajo de la cinta de opciones aquí aparece encima porque ahora mismo la tengo debajo pero si la tenéis aquí arriba en la parte superior de lo que son las fichas y las cintas opciones pues ya saldrá en este desplegable colocar debajo de las cintas opciones y ya tengo debajo de las cintas opciones muy cerca de lo que el área de trabajo bien pues una vez ya tengo configurado lo que la interfaz o por lo menos la primera toma de contacto con la interfaz porque ya veremos que conforme vayamos avanzando configuraremos un poco por las teclas rápidas y algún menú que otro lo siguiente sería descargarnos los archivos de dibujo del DWG que tenemos en la plataforma en la página web para eso accedemos a la página web de tiber.org dentro de la página de tiber.org nos vamos a la parte tutoriales cursos y a la parte de tutoriales gratuitos dentro de tutoriales gratuitos veremos que hay una zona de archivo pinchamos la zona de archivo y aquí tenemos los archivos para descargar en principio que vamos a utilizar el insertar DWG ya lo tengo descargado ya veis que pinchando aquí accedéis a una página de drive y os descargué los archivos ya lo tengo descargado los voy a introducir dentro de Revit una vez en Revit lo que tengo que comprobar es que tengo tantos niveles como plantas tengo en autocad como plantas tengo en el proyecto veo que dentro de los planos de plantas si lo de aceptar al desplegable aparecen dos niveles si me voy en alzado y cojo cualquiera este por ejemplo veo que tengo un nivel 1 y un nivel 2 con lo cual tenía tendría solamente como una planta baja y una planta primera es decir solamente un nivel o una altura aunque sean dos niveles pero una sola altura vamos a abrir autocad vamos a abrir el plano de sección uno cualquiera de las de secciones y vamos a ver a qué escala está la sección y cuántos niveles tiene en autocad podemos comprobar que aparecen cuatro niveles una planta sótona planta baja planta primera y la planta de cubierta que recoge este módulo de aquí recoge esta pieza de aquí vemos que los niveles que aparecen pues tiene altura 2,96 0, 2,96 y 6,11 con respecto a la 0,0 y la 0,0 en la planta baja además si abro el plano de planta baja y hago una comprobación de distancia por ejemplo desde aquí aquí fijaros que aparece como 735 es decir ahora mismo los archivos de autocad que tenemos aparecen en milímetros no es lo normal nosotros trabajamos en metros pero es una comprobación que debemos hacer siempre una vez que metemos los dibujos del WG a el Revit tenemos que comprobar en qué unidades están dibujados para saber cómo tenemos que definirle esa entrada dentro de Revit bien entonces lo primero que haríamos sería coger la sección mirar los niveles y colocar estos niveles en Revit vamos a ir colocándolo y sabemos que tenemos una menos 2,96 0, 2,96 y 6,11 vámonos a Revit para meter niveles en Revit sabemos que son bueno lo hacemos de dos maneras o yendo a la botonera o si tenemos ya las teclas rápidas y ya las conocemos a través de las teclas rápidas sabemos que la botonera de nivel está dentro de la pestaña arquitectura nos vamos a la derecha a la parte de referencia y dentro del bloque referencia hay uno que se llama nivel nivel la tecla rápida es LL así que le damos a LL y si queremos meter el nivel ya sabemos que lo primero irnos hacia la izquierda después irnos hacia la derecha ya tenemos los dos puntos ubicados tanto el comienzo como el final del nivel alinea con los niveles anteriores con lo cual si yo ahora muevo cualquier nivel de estos se mueven todos juntos y voy a colocar las cotas que hemos dicho que era menos 2,96 0 y 2,96 de estos de aquí con lo cual pincho aquí cambio el texto ok ya se pone soltura esto en 0 y esto era 2,96 lo cual vamos a ver otra vez pincho en el texto numérico y le digo 2.96 y esto lo había cambiado y era un 3D vale le falta un nivel nuevo pues le digo otra vez LL es de aquí aquí y le decimos que este sea 6.11 que eran los niveles que tenía yo del proyecto vale entonces ya tengo los cuatro niveles y fijaros que automáticamente se me han cargado los cuatro niveles los planos de planta con lo cual ahora sí ya puedo meter los DWG porque cada uno va a entrar en su nivel correspondiente y podré dibujar la planta en cada nivel atendiendo a lo que pone en el DWG en el archivo de acá antes de meter el DWG que sería su paso el siguiente paso lo que voy a hacer es comprobar que el 0 0 de los archivos está decir el 0 0 de en cada uno de los archivos que tengo una planta está en la misma posición y la vertical corresponde con la vertical geométrica del edificio de tal forma que cuando coloque en cada nivel una planta si yo colocase un punto una línea en el 0 0 de una de los niveles en una de las plantas estaría en el 0 0 de todos los niveles que este que coloque en revio es decir todos los niveles todos los edificios estaría alineado en planta de otra manera que si yo mirara desde arriba los pilares se verían en la misma posición de arriba abajo en todas las posiciones vale entonces vamos a abrir autocad y vamos a comprobar dónde está el 0 0 para comprobar cómo está el 0 0 sabemos que es dentro de ver visualización con los scp origen y aquí lo tenemos en esta posición y si abrimos otra de las plantas por ejemplo planta primera fijaros como planta primera aparece en lo que parece que la misma posición y planta de cubierta o igual aparece aproximadamente lo que parece la misma posición con lo cual en principio parece que están trabajados que están bien ubicados y lo comprobaremos una vez que ya lo metamos en red aunque lo aconsejable es comprobarlo en autocad estudiarlo bien en autocad colocar este punto en su posición correcta y una vez que me entra en red y que entre de forma totalmente correcta entonces ya tengo los niveles preparados para recoger los dos dobleje tengo los dos dobleje totalmente montado y puesto su cero cero en su posición y voy a insertarlo cada uno en su nivel con lo cual me voy a nivel 1 bueno nivel 1 dijimos que era el nivel 0 voy a irme primero a la sección y voy a cambiar los nombres para que estos nombres estén bien posicionados aquí y cuando vaya entrando me sea fácil saber qué niveles con respecto a qué planta y aquí los tenga bien ordenados para que una vez que hace la planta baja planta primera planta cubierta pues sepa cuál es y no tenga que estar buscando si el nivel 1 es de esta planta sin nivel 2 es decir vamos a cambiar los nombres entonces éste sabemos que es planta sótano con lo cual voy a ponerle 00 planta sótano porque sabéis que se ordena alfanuméricamente y iría de arriba abajo aquí en el navegador de proyecto os lo hago y ahora lo enseño bien ya cambió los nombres y ahora tengo 00 planta sótano planta baja planta segunda y planta tercera o planta cubierta fijaros como al ponerle ese número 00 me lo ordena alfanuméricamente primero los números luego las letras con lo cual aparece 001 003 está al revés las plantas sonó hasta aquí abajo y aquí está arriba pero bueno una vez que ya organizéis podéis cambiar los números o una vez que acostumbréis a trabajar sabéis que las plantas sótanos las más bajas están arriba y las más arriba están abajo pero yo digo que la metodología de trabajo un poco la que nos gusta nosotros la que trabajamos solemos trabajar nosotros luego eso se puede cambiar y adaptar a métodos diferentes en función de cada proyecto bien ahora sí ahora me voy por ejemplo a planta sótano abro el nivel y voy a insertar el WG para insertar el archivo de CAD que lo que hacía me iba a insertar y ahora tenía dos formas de insertarlo o vincularlo o importarlo en este caso los voy a vincular que es la forma de trabajar más común que tenemos cuando estamos trabajando con archivos de CAD y queremos que una modificación que lleve el archivo se pueda actualizar de forma directa como os comentamos ya en los vídeos de vincular importar CAD vale pues le voy a decir que vincular CAD voy a decirle y decirle dónde está y lo voy a cargar bien ya tengo aquí donde están los archivos le digo que quiero planta sótano y ahora empieza a definir cómo quiero que se vea que se vea voy a decirle que solamente quiero que se vea en esta vista actual es decir que no en el 3d no se va a ver no me sirve absolutamente de nada no es útil y solamente quiero que sea en la vista en la que está trabajando para los colores los solemos poner siempre en blanco y negro las capas que la introduzca toda y la unidad de importación siempre nos preocupamos de mirar en autocad cómo están definidas y decirle aquí exactamente cómo vienen y vienen en milímetros en este caso vienen en milímetros la posición yo ya me he trabajado el 00 no tocar con lo cual origen origen y le decimos que corrija la línea que esté ligeramente fuera de eje para que la alineación sea más correcta y le damos a abrir automáticamente la carga y lo introduce en el 00 que este punto fijaros como el 00 aparece de forma correcta vale me voy a planta baja y voy a hacer lo mismo voy a decir que vincule CAD y fijaros que ya del tirón me aparece la carpeta donde tengo cargada los archivos de CAD y le digo que quiero la planta baja automáticamente se me quedan guardadas la última opción de trabajo la última opción de definición de cómo quería que se cargara le digo abrir y la carga así que lo voy a hacer todo y ahora lo enseño bien pues ya tengo todas las plantas cubierta baja pero en primera la baja la sótano y la baja si voy a un alzado este fijaros como no aparecen y aunque lo seleccione por aquí si voy al filtro fijaros como no aparecen nada más que aparecen los niveles y si me voy a un 3d que lo tengo con la tecla rápida de enter pues fijaros que tampoco aparecen porque porque cuando le di a vincular CAD le dije que solamente apareciera en la vista actual con lo cual solamente aparece en la vista en la que se ha introducido me quita mucho problema de visualización de wg y en principio el de wg en otras vistas para mí no me sirve entonces no quiero que las vea no quiero que aparezcan como veis no nos hemos metido en la parte de desarrollar cada una de las acciones porque eso ya lo hemos hecho en la parte de tutoriales aquí solamente la parte de desarrollo de un proyecto y las acciones suponiendo que ya conozco la parte de tutoriales las acciones individuales que me llevan a la volumetría y si nos acompaña en el siguiente vídeo veremos muros y cómo se inserta en una vista con cambio de visualización es decir cambio de la definición de visibilidad de esos muros para que me sea más fácil introducirlo en la vista un saludo nos vemos en el siguiente vídeo